Y unas 100 personas se quedarían sin trabajo en Puerto Bolívar si la empresa turca Yilport trae remolcadores para sustituir a la empresa que actualmente brinda los servicios de remolque a los buques en los muelles portuarios. Cerepor, a través de su gerente, pide que se respete su plaza de trabajo y se considere los años de experiencia y garantía laboral. Queremos que no nos dejen sin trabajo y queremos seguir trabajando ahí. Nosotros no estamos queriendo hacer ningún problema con nadie sino que queremos que seguir trabajando y que se nos respete nuestra plaza de trabajo. Es lo que expresó José Barrios Alvarado, ex trabajador portuario y actual gerente de la compañía Cerepor, Servicio de Remolcadores Portuarios, al haberse enterado que la empresa turca Yilport traería remolcadores para realizar la actividad que durante mucho tiempo ellos han venido haciendo en los muelles porteños. Yilport dice que ellos van a traer, pero no dicen fecha. Nosotros realmente estamos en una incertidumbre, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con nosotros. La compañía la formaron ex trabajadores portuarios, dice Barrios. La liquidación la invirtieron, más los innumerables créditos con la banca privada hicieron posible la compra de los remolcadores. Es el único sustento que tienen, señala. Nosotros damos trabajo a más de 60 directamente, a unos 60 personas, indirectamente más de 100 personas. Que no son de peleas, pero sí quisieran que de darse la traída de los remolcadores por parte de Yilport sean considerados para seguir brindando su aporte con la experiencia que tienen y sin ningún tipo de accidentes a lo largo de la vida como empresa. Gracias. Gracias.